Mis amigos, hoy vamos aquí en Techaluta, Jalisco y voy a hacer un video en vivo para que todos ustedes lo vean Me encuentro aquí en el campanario de aquí del templo, de aquí de Techaluta Vean ustedes como se ven las campanas aquí arriba Vean ustedes aquí como se ven, es un templo aquí, como dije en otro video es un templo ya más de 100 años de antigua edad y aquí su mera puente son las pitallas pero hoy quiero mostrarles esto como les dije de este hermoso pueblo, porque es un pueblo muy hermoso un pueblo mágico muy, como se puede escribir, como pocos pueblos así de que espero que les guste y vámonos pues miren aquí, aquí tenemos todos desde arriba, desde las torres del templo y aquí tenemos este es el atrio, este que se ve aquí es el atrio donde anduve grabando con la grabación normal ahora vamos a recorrernos para este otro lado hola, buenos días miren, ahora les voy a enseñar de este lado todo para allá oiga amigo este templo según dice una señora que ya tiene más de 100 años o más yo creo que no no, pero un promedio con unos 70 años porque ya se ve ya de muchos años, verdad sí, pero no puede tener más de 100 años por la estructura pues que ya le va metiendo, verdad sí, de todo modo es muy antigüita es muy bonito bueno vamos a continuar para este lado este video hoy andamos en vivo pero lo otro que hice normal es esa parte y ya esto es en vivo para que lo vean toda la gente porque tengo muchos contactos de amigos pues entonces cada que salgo a un lado hago uno en vivo y lo normal el tomo lo subo yo tú al rato que llegue a mi casa ya lo ya lo bajo y ya lo subo miren amigos aquí estamos en la en el puro centro del templo pero por arriba miren ahorita vamos a a ir para este lado a ver primero por este lado vean ustedes aquí como se ve todo muy bonito aquí estamos en la en las puras pues en el puro en el puro este templo pues arriba y pues vean ustedes aquí aquí se ve todo el pueblito muy bonito muy muy hermoso pues como debe ser normal original y pues este video es en vivo amigos para que todos ustedes vean y se den cuenta donde ando por eso hago un video normal y uno en vivo miren aquí están los órganos donde las pitallas vean aquí están los órganos allá se alcanza a ver la escuela miren si se alcanzan a ver allá más allá les dejen señales de aquí se alcanza a ver la laguna de Sayula aquello que hace es como es agua pues pero es una laguna y esa laguna es inmensa todo eso blanco que se ve es pura agua 24 lucha 50 ch 20 ucha 6 25 20 22 Miren, aquí se ve, todavía andan sembrando de estos, se les llama, pues plantas para las pitallas, pero se les dice órganos, se les dice órganos, ya crecen y ya dan, ya echan, pues pitallas, ¿verdad? Y aquí, como les comentaba, andamos arriba del templo este, del medio arriba, y aquí se ven las torres, las torres del templo, me dieron permiso de subirme para acá, y por eso fue que hice este video en vivo, porque en veces la señal está mala y pues no se ve bien, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? No es calzona a ese perrito, oiga, no es calzona a la gente Bien, amigos, pues ya vimos aquí No hacen nada los perritos, no hacen nada No digo, no muerden No pueden, que se tomen un, un tobeño Ay, bueno, pues ya, bueno amigos, pues ya a ver ustedes, ya hicimos este video en vivo Para todos ustedes, y pues, ¿qué les pareció? Ahí denme su like, díganme si les gustó o no les gustó Aquí, con la colaboración de aquí, de estos señores, que me dieron permiso, y la muchacha de abajo Yo soy el párroco aquí, es padre Ah, este es el señor cura de aquí Ah, ¿cómo se llama usted, oiga? Procedo de Varagá Ah, pues qué bueno que subió para que me diga, este, aquí, ¿qué santos celebran o cuándo son las fiestas aquí en este pueblo? Aquí en enero es San Sebastián San Sebastián Y en diciembre, la misma en Guadalajara Yo apenas llegué, llevo cuatro meses aquí Yo soy de un pueblo que se llama Santapé, de Zapotlanejo a un lado Ah Ya vengo yo Y me gusta hacer videos, hago videos y los subo a YouTube Pues para que los vea todo mundo Yo los subo a YouTube y pues ya los ve todo mundo Ya llevo a mi cuenta muchísimos Oye, vine para acá, porque me gustó el pueblito, está muy bonito Sí, es muy bonito Aquí más o menos de cuántos habitantes se compone aquí, oiga, el pueblito Yo se habla de dos mil seiscientos a tres mil Dos mil seiscientos a tres mil Sí, cinco No, pero está muy hermoso, eh, muy bonito Sí, está muy, lo han acondicionado bien Ah, eso sí No, es que bueno, que bueno Entonces, estamos hablando de que este templo tiene menos de cien años o más de cien años Bueno, la torre sí es de rueda y setenta y dos, la torre Ah, la torre El templo sí es Sí es ya antiguo Eso sí Más de cien años, ciertamente, sí Oh, qué bien, qué bien Bueno, pues vamos a... Ah, mira, la gente ya está participando Rosa, mi sobrina, dice Qué bonito Madre García, lo está viendo Gabriel Navarro, lo está viendo Y bueno, pues... Pues amigos, ya les hice un video aquí de este hermoso pueblo de Techaluta, Jalisco Esperamos que les guste Y pues vamos a despedir esta transmisión en vivo Que hicimos aquí Ya saben, amigos, quieren ver mi canal Pónganle Francisco Maldonado Tonalá Y ahí estamos Bueno, pues quieren agregar algo más, señor cura Ya no quiere agregar más, señor cura Saludos a toda la gente De verdad que vean ¿Por qué? ¿De Santa Fe de dónde? Santa Fe, esa por Tanejo De Puente Grande, más para allá Si, ahí va Ah, pues ya soy yo Y Puente Grande también Ah, yo tengo muchos amigos ahí Sí Bueno, pues ya le dieron un saludo para todos ustedes de aquí De aquí, señor cura Hay compañeros de allá de Zapotlanejo, por allá Ah, sí Sí, esto no, creo, por allá Unos becerra Ah, sí 54 años los conozco, imagínate Fíjese nomás No, no, pues está bien Y ustedes, jovenazo ¿Quieren mandar saludos a la gente o? Igual, ¿están bien? Bueno, pues muy bien Aquí están perritas chulas ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, sí, para que vengan aquí a Texaluta Advertirse a... Saludan al padre Sí, saluden al padre ¿Cómo dice que se llamaba? Rosendo Barragán Rosendo Barragán Ya oyeron Vengan aquí a Texaluta Saluden al padre A la ciudad de La Pitaya Sí, sí, para que vengan a comer algo Y se divierten Y, ¿verdad? Todo muy bien Bueno Amigos, hasta pronto Que estén bien Un saludo de su amigo Francisco Maldonado Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!